Gracias por el pase, Manuel. Buenos días. Información en vivo desde San Borja. Me encuentro exactamente en el puente de la avenida Guardia Civil, donde, como tú has comentado, un tráiler cuyo contenedor superaba el límite de altura del mencionado puente, intentó atravesar el puente precisamente y en el proceso perdió el contenedor. Según los testimonios policiales, había sido un descuido del conductor, ya que él se encontraba siguiendo atentamente la ruta del Waze para llegar a su destino, y no se rescató con el límite de altura y, evidentemente, se produjo el choque en el cual el contenedor salió. Y, bueno, también, como podemos apreciar en imágenes y para nuestros oyentes, el contenedor se nota evidentemente quiñado de igual manera que el puente. Esto ha ocurrido, como te mencionaba, Manuel, en el puente de la avenida Guardia Civil. Afortunadamente, hay que resaltar también que ningún ciudadano se vio afectado por este hecho, salvo por el tráfico, ya que el tráfico se reporta desde el puente de aviación hasta la avenida Guardia Civil. Hay que presentar que este hecho también ocurrió a las 4 y 50. Ya. El conductor ha sido identificado como Timber Mora González, y actualmente ha sido trasladado a la comisaría de San Borja para continuar con las diligencias. Doblemente despistado el conductor. Un dato para confirmar esto. Estoy con Giancarlo Cesarego. Giancarlo Cesarego está en San Borja, está en el puente de aviación, entiendo, donde ha ocurrido esto que estamos relatando. Un tráiler que cargaba, en este caso, un container, dejó literalmente botado el container, pero no pudo pasar el tema de puente. Este puente, el que estás ahora mismo, Giancarlo, tiene señal de altura. O sea, hay alguna señalización que dice o que diga que su altura es 3.5, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2 o 4.0 metros. De tal manera que un conductor, una cosa que tiene que hacer un conductor de vehículo mayor, de un tráiler, que lleva carga pesada, que lleva carga grande o que lleva carga ancha o que lleva carga alta, tiene que saber cuánto mide su carga ancha y tiene que saber cuánto mide su carga alta. De tal forma que cuando pase por un puente y el puente diga altura máxima 3.50 y yo estoy cargando mi altura máxima 3.60, imposible, no voy a pasar. Eso es elemental en un conductor. Ahí esa señalización la estoy viendo. A ver, ahí la estoy viendo, ¿no? Ahí la estoy viendo. Adelante. Señalización. Y nuevamente, según los testimonios policiales, indican de que el conductor no está en estado de ebriedad. Estaba en todo uso de sus facultades. Simplemente que estaba siguiendo la ruta que le indicaba el aplicativo. Se distrajo precisamente siguiendo la ruta del aplicativo. No miró la señalización. Pero está la señalización. Está ahí, Manuel, bastante clara. Sí. ¿Y cuánto dice, Giancarlo? 80. No, no. Esa es la señalización de velocidad. La señalización de altura me parece que está al costado. Algo he visto en las imágenes. No, Manuel, perdón. Algo he visto en las imágenes. ¿Cuánto dice? Tito. Están en tus imágenes. He visto hace un instante. Me pareció ver 4 metros de altura. 4.50, Manuel. 4.50, ok. 4.50. Ya está, pues. Ya está. Ahí está. Ahí está. Dice 4.50 metros de altura. Ahí es lo que está al costado izquierdo, ok. Porque en los otros tres marca la velocidad. El otro está ahí clarito, clarito. O sea, ese conductor debe ser, pero retirar la licencia y conducir por lo menos tres años mínimo. 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 Gracias.